Buenas tardes compañeras y compañeros, bienvenidos, esta es la comisión 5. Alternativas pedagógicas para la enseñanza, José Tono Castorina y Patricia Sadovki. Mi nombre es Angélica Graciano, soy secretaria gremial de Sintera y secretaria general de UTE del Sindicato de Capital, mucho gusto. La verdad es que es un gran encuentro, tuvimos hoy a la mañana, un encuentro muy importante en términos de política educativa, la historia de la educación, de sindicalismo docente, fue todo hoy, fue impresionante, fue muy, muy, muy conmocionante por lo que significa la Sintera en el país, en nuestro país y por lo que significa la Sintera como organización de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y en el mundo. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos. Ahora vamos a ver un videíto que... Bueno, tenía que mencionar justamente en qué lugar estábamos, me parece que el video nos dio nos dio el encuadre necesario para... imprescindible para decir que la educación, como decía Ana Arendt, tiene que luchar o que dar testimonio contra el horror siempre. Y es así que nosotros nos reunimos acá, en el Congreso, en este lugar, que a veces parece tan lejano y sin embargo es tan cercano a todo lo que ha pasado en la historia en Argentina, porque hay algunos candidatos que reivindican el negacionismo, que reivindican a los militares. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, hace muy poquito, tuvimos que hacer una marcha, porque se iba a dar una charla en la Ciudad de Buenos Aires con la candidata Villarroel, había organizado una charla en la sede de la legislatura y tuvimos que hacer una marcha con todas las organizaciones de la ciudad para que no se reivindiquen el negacionismo una vez más. Entonces, siempre que hay maestras, maestras, profesoras y profesores, reivindicamos justamente la lucha por la vida, el derecho a organizarnos para luchar por nuestros derechos y el derecho a organizarnos también para luchar por justicia social, por la distribución de la riqueza y por la distribución del conocimiento, y eso es la escuela, la lucha por eso. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Les voy a presentar a dos profes que no son muy cercanos, que es Tono Castorina, todos los conocemos por los libros, además es un gran amigo, etcétera, y a Patricia Sadojki que también admiramos mucho y que las conocemos, todos conocieron a Patricia Sadojki personalmente. Él es Tono y yo soy Patricia, eso es Tono. Sí, claro. Que son dos maestros de maestros, diría yo, con una trayectoria académica extraordinaria, pero además que nos van acompañando en los aprendizajes, con sus enseñanzas para mejorar nuestras prácticas en las aulas y para que lleguen acá a los pibes las reflexiones de la investigación académica en la universidad. Así que muchas gracias por acompañarnos en los 50 años de Tera, muchas gracias por ser parte de la CETERA, porque sé que ustedes colaboran activamente en la producción académica de CETERA, y muchas gracias por estar hoy acá reunida con nosotros. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Angélica, por tu cálida presentación. Gracias a ustedes por acercarse a esta mesa. Y queríamos proponerles la modalidad en la que pensamos. Nosotros vamos a conversar un poco entre nosotros. O sea, no es que va a hablar uno y después el otro, sino que vamos a ir dialogando, prolongando un diálogo que tenemos, porque estamos trabajando alrededor del tema del conocimiento en la escuela hace bastante tiempo, juntos, y entonces, de alguna manera, queremos traer acá ese diálogo. Y después de plantear algunas cuestiones, queremos conversar con ustedes. Nos viene incomodando hablar sin escuchar. Y nos parece que este ámbito y el homenaje a los 50 años de CETERA, agradecemos mucho la invitación angélica, un homenaje a la educación pública es restituir el diálogo. Así que, lo que nos gustaría es que a medida que nosotros vamos hablando, ustedes, las preguntas que les surjan, o los comentarios que quieran hacer, o los desacuerdos que puedan tener con lo que decimos, o los acuerdos, pero nos gustaría, en realidad lo posible, que lo pudieran poner en común y que podamos entablar una conversación. Esta sería nuestra expectativa. ¿Sí? Bueno. Perdón. Sí. No, perdón. Completando lo que dice Patricia, no queremos que sea una formalidad. En todos los conversos, la gente habla una vez y me dice, ahora vamos a recibir preguntas. No es ese el espíritu. Nosotros preguntamos lo que decimos nosotros, sino opiniones en el transcurso de lo que decimos y después. O sea, queremos hacer una especie de conversatorio, mucho más que una cuestión asimétrica, digamos, de nosotros hacia ustedes. No sé si entiendes cuál es el criterio. Bueno, como les decía, nosotros venimos trabajando la cuestión del conocimiento en la escuela. Nos parece que el conocimiento estructura los intercambios en la escuela y casi todos los problemas que nosotros identificamos en general, que el mundo educativo, docentes, investigadores, especialistas, técnicos, y todos los problemas que se identifican en la escuela ocurren, se pueden ver en la escena del aula. El tema de la desigualdad es muy difícil estudiarlo por fuera de los intercambios que suceden adentro del aula a propósito del conocimiento. Entonces, es un tema que nos parece que es importante fortalecer como objeto de estudio y como un objeto de estudio conjunto entre investigadores y docentes, ¿no? Como configurando los problemas y entendiendo los problemas que hay que estudiar, que la conformación de esos problemas tiene que darse de esta manera conjunta. Y bueno, frente a esta, por otro lado, sabemos que lo que pasa en la sociedad moldea lo que pasa en la escuela, ¿no? O sea, la escuela no puede existir de manera independiente de la sociedad. Y el modo en que desde hace ya un tiempo empieza a circular el conocimiento en la sociedad nos interpela, nos interpela como educadores. Nosotros seguimos pensando que la escuela es el lugar donde las chicas y los chicos tienen la posibilidad de entender el mundo a través de las distintas manifestaciones de la producción cultural, la ciencia, las artes, los deportes, la filosofía, los movimientos sociales, o sea, los movimientos políticos. Y nos parece que no renunciamos a esa función estructurante de la escuela. Esto lo decimos hace un montón de tiempo, pero lo seguimos diciendo. Pero sabemos que está en disputa, o sea, que esto no es algo universalmente compartido y hay otros que donde nosotros pensamos que hay que estudiar el trabajo, por ejemplo, conciben la escuela como formación de recursos humanos. Son dos visiones distintas de lo que es poner el tema del trabajo, por ejemplo, en el centro de las discusiones o del estudio. Nosotros entendemos que históricamente las familias acompañaron el proyecto de conocimiento, históricamente, aunque todos sabemos que la manera en que se fue desplegando el conocimiento dentro de la escuela fue cambiando. Pero aún así, aún así, no estaba puesto en cuestión que la producción cultural de la época o de las épocas era el asunto de estudio adentro de las escuelas. Y aún en las versiones más declarativas, si ustedes quieren más positivistas del conocimiento, en distintos momentos de la escuela, siempre hubo noticias de que la ciencia progresa, de que hay controversias, de que hay contradicciones, que se saldan con argumentos, que no se saldan individualmente, que siempre hay una provisoriedad, que, digamos, el carácter colectivo y crítico siempre estuvo presente, de alguna manera. ¿No es cierto? Y, sin embargo, hoy asistimos a una ruptura con este valor fundamental. En la sociedad se empieza a expandir algo que se llama posverdad. Y nos parecía interesante a nosotros alentrarnos un poco en este asunto de la posverdad, porque justamente plantea algunas coordenadas del conocimiento que nos obligan a revisarlas y a repensarlas para el estudio. ¿Qué es la posverdad? ¿O no? Él la posverdad. ¿Qué pregunta? Bueno, no puedo dar una respuesta precisa ni puntual, pero sí algunas ideas acerca de lo que es esta categoría epistémica que tiene un peso extraordinario en la sociedad contemporánea, en los últimos diez años particularmente. Ante todo, me permito mencionar que es tan relevante el término posverdad, como dice Patricia, que se incorpora al diccionario, a los diccionarios contemporáneos. El diccionario de Oxford, si es la autoridad, AMLO, entre nosotros, digamos, define la posverdad de la siguiente manera, como palabra del año, la palabra del año 2016 es la posverdad. Quiere decir, denota circunstancias en las que estos objetivos son menos incluyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y creencias personales. Esta es una de las tantas caracterizaciones que hay a su respecto, ¿no? Pero lo central, me parece, esto coincidimos con Patricia, es que el acento está puesto en la ruptura con los hechos. Quiere decir que los hechos, aunque estuvieran, no están pensados, discutidos, elaborados, cuestionados, están ahí, nada más. Entonces, la idea es que los hechos, tal como no, tradicionalmente los consideramos como acontecimientos a debatir, no están más, y están en el hecho puro. Ahí no está la información como tal, ¿no? Entonces, es un tiempo en donde se puede hablar de hechos sin verificarlos como tales. Este es el núcleo duro del concepto de posverdad, ¿no? Como dice algún comentarista, que nosotros con Patricia solemos leer con mucho interés, es un gran pensador francés, Eric Zanet, que ha escrito mucho sobre inteligencia artificial, etc. Él dice que no se trata solamente de una ruptura, digamos, en el sentido de que con los hechos, sino que es un cambio más radical, es un cambio de lo que él llama regímenes de verdad contemporáneos, ¿no? Bueno, la palabra regímenes de verdad quiere decir muchas cosas en la filosofía, yo no voy a entrar a detallar, pero en general quiere decir las condiciones bajo las cuales una sociedad o un grupo importante considera que hay un mundo llamado de verdad y de falsedad. Y esto está históricamente condicionado, y cuáles son los efectos de esa relación entre verdad y falsedad, que ha sido históricamente bastante diferenciada, ¿no? Entonces, digo, ha cambiado sustantivamente las condiciones en las cuales nosotros nos colocamos frente a los hechos de la información particularmente, ¿no? Y a esto se le llama, muy de manera grosera, sin el principio de cambio, en el régimen de verdad. Sadell enumera cuatro grandes rasgos, y yo me permito modestamente agregar un quinto. El primer rasgo que él caracteriza es la aplicación de una fuente única, es decir, de que ya no hay más pluralidad de versiones de un hecho, sino que el hecho se impone, se nos presenta como la única, como único, como hay la apelación o la credibilidad, digamos, del hecho, no da lugar a que nadie tenga otra versión que esa que está ahí presente. Esto es la ausencia de pluralidad de voz. Este es el primer rasgo que Sadell atribuye al concepto de, al régimen de verdad propio, digamos, de la posverdad. La segunda es el tiempo, el tiempo, ¿no? Es decir, que los hechos se presentan en el mismo momento en que han ocurrido. Hay una especie de tiempo real, inmediato, en contra de la creencia que hemos aprendido los que somos docentes acá, básicamente, es que hay un tiempo del análisis humano de los hechos, y no meramente su imposición, ¿no? Este tiempo ha desaparecido, digamos. Entonces, no hay lugar a un examen cuidadoso que dé lugar, sin duda, a distintos enfoques. La tercera característica es que la posverdad, lo que se plantea, se propone, tiene un estatuto de autoridad. Pero una autoridad que no descansa en criterios diferentes, sino que descansa en el solo hecho de haber sido, el hecho de plantear una información, la hace ya la carga de una autoridad que el receptor, pero de alguna manera, debe aceptar como tal, ¿no? Es decir, no hay ningún recurso a la discusión pública. No hay lugar al espacio, no hay lugar a la duda, ni a la incertidumbre, que son la naturaleza misma del conocimiento. Patricia acaba de decir algo y lo va a decir más después. Mejor que yo, la idea de que la incertidumbre y la composición de ideas diferentes es la naturaleza misma del conocimiento, que nunca es una pura información que se presenta como tal. El cuarto rasgo es un rasgo que podemos llamar de utilitarismo. La tesis, digamos, que es muy pesada hoy en la cultura contemporánea, que hay objetivaciones, hay optimizaciones de intereses privados que se ponen en juego a través de la posverdad, ¿no? Es decir que, en pocas palabras, hay un impacto sobre nuestra conducta. La posverdad pretende producir conductas orientadas a una cierta dirección que, por lo general, son direcciones que son compatibles o directamente conectadas con los intereses empresariales. Esta es la idea, lo que llamaríamos una tesis impuritarista, ¿no? Yo me agregar, me atribuyo a una quinta, que a lo mejor está mezclada entre las otras, pero que la plantea justamente Ana Arendt, que la colega la acaba de citar, yo acuerdo con una cita, la pensadora muy relevante, que lo característico de la posverdad es la destrucción de la esfera pública, ¿no? La destrucción, es decir, que no hay legitimación de los conocimientos, no hay una legitimación pública, basta con ponerlos delante para imponer conductas, pero ha desaparecido en el mundo contemporáneo, esto es muy fuerte y te toca bastante a la escuela también, que es un problema de discutir, la cuestión del rol de la escuela en la legitimación de las informaciones que se plantean, etc. Bueno, entonces, estos son algunos de los caracteres, digamos, que dan lugar luego, como dije recién, a imposiciones, prescripciones, si se quiere, respecto de las personas, de los individuos de la sociedad, que tienen que asumir esa información planteada de esa manera. Sin duda, que, esto lo digo muy rápido, sin entrar en detalle, que es muy probable, en contra de lo que dice Salé, es muy probable que el pensamiento actual haya intervenido en la producción de la posverdad, lo que se llama el pensamiento postmoderno. Es muy probable que autores, obviamente sin su voluntad, pero la crítica muy radical al concepto de verdad en el pensamiento contemporáneo, justificado por el carácter instrumental de la verdad en el mundo de la modernidad, que tiene autores muy famosos, como Villefucú, Jacques Derrida, el Popov-Mirger, hay muchos autores que han cuestionado la verdad, o la obviedad de la verdad, y han desnudado las relaciones subyacentes al modo en que la verdad fue jugada en parte del pensamiento contemporáneo, desde la Ilustración, digamos, hasta acá. Sin duda que la materia de debate filosófico de hace dos mil años, no, eso obviamente no es ambiental, el debate de Platón y Aristóteles, las contribuciones de Descartes, Hegel mismo, Marx, las diferentes tesis sobre si la verdad es correspondencia con el mundo, si la verdad es coherencia, la verdad es, como decía Nietzsche, después confirmó Foucault a su manera, un punto de vista que yo comparto solo parcialmente, que la verdad es, en el fondo, una lucha, una exposición de las relaciones de poder, no hay verdad, más allá de las creaciones de autorización y normativización que dan los grupos sociales. Yo creo que es así, pero no del todo así, pero no importa. De una manera o de otra, y en esto sí coincido con el Ixadé, la historia de la discusión filosófica sobre la verdad puede parcialmente haber creado un cierto clima, pero es mucho más grande, mucho más potente el movimiento cultural que está debajo de la posverdad como para reducirla a cierto debilitamiento del concepto que se ha dado en el pensamiento contemporáneo. De todas maneras, hay que decir que hay un rasgo de cualquier filósofo, por crítico que sea la verdad, que es justamente lo contrario de la teoría de la posverdad, que es la idea de que se ha argumentado en contra de la verdad, o se ha argumentado en contra de las consecuencias de determinada manera de producir verdades, entre comillas, de las implicaciones ocultas que han tenido en las prácticas sociales, etc. Pero, de todas maneras, hay algo que está lejísimo de la posverdad, que es que los filósofos han discutido el concepto de la verdad. Lo han sometido a ciertas, como va a decir Patricia después, ciertas referencias comunes, ¿no es cierto? Modos de pensar, historia del pensamiento, las ideas que han servido como una especie, digamos, de telón de fondo sobre el cual se destacan las ideas de los filósofos. Entonces, había una posición reflexiva y crítica frente a la verdad, pero posición reflexiva y crítica. Y lo típico de la posverdad es que no hay ni posición crítica, ni posición reflexiva. La posverdad es una imposición de una determinada creencia. Esta es un poco la idea que quería transmitir. Disculpen la brevedad y la ausencia de rigor, pero bueno, me parece que va por este lado. Entonces, como yo decía, y varios autores lo han señalado, entre ellos a Nahal, justamente, que la posverdad no se impone solamente por una historia de pensamiento académico, digamos así, sino que también se impone por prácticas reales, prácticas efectivas. La primera que se conoce, hay muchas, pero la que todo el mundo sabe, que es la imposición de las compañías tabacaleras norteamericanas en el siglo pasado, después del siglo medieval, en el siglo pasado, para, digamos, dar poca credibilidad, generar argumentos muy impactantes en contra de la tesis de que el tabaco genera cáncer. La deslegitimación de los saberes científicos a través de determinados modos de generar cadenas de ideas transmitidas, es una especie de negacionismo, negacionismo de las verdades científicas. Esto también fue un componente de las prácticas sociales de nuestro tiempo que han tenido que ver con la emergencia de la posverdad. Pero hay un aspecto sí que yo quiero señalar y que lo han mencionado varios autores contemporáneos, creo que parcialmente Erick Zadel también, que es el problema del malestar. Un modo de posicionarse frente a la verdad, un estatuto de rechazo de la verdad, o de negación de la verdad, no se hace solamente con ideas, no se hace solamente con determinados procedimientos tecnológicos como el cierto uso de la inteligencia artificial, sino que se tiene que, tiene que suponer o tiene un suelo productivo para que creamos en la posverdad, que es el malestar contemporáneo, ¿no? Un autor que, Patricia Lee, mucho se llama el Fisher, Mark Fisher, que es un gran filósofo contemporáneo, él nos dice que efectivamente en una sociedad de un individualismo brutal, donde el consumo y las características de responsabilidad puramente personal de lo que nos sucede en la vida, por ejemplo, si un alumno fracasa, la única manera de entenderlo es porque el pibe se hace responsable del fracaso y no porque el fracaso tenga que ver con el contexto sociocultural o con las prácticas escolares. el malestar generado por la disconformidad, el fracaso, digamos, la depresión que genera en la sociedad contemporánea una mirada del hombre centrada en el individuo puro, el individuo, digamos, disociado de las prácticas sociales, de dicha manera. Entonces, la tesis es que el malestar en la sociedad contemporánea, por supuesto que tiene muchos matices y que no voy a hablar de eso acá ahora, pero lo que es cierto es que el malestar fuertemente individualizado es el punto de anclaje de la política de la posverdad. Y finalmente, ese malestar se encamina en contra de otro. La posverdad conduce a que quien se queja de su estado, de su malestar, que vive su malestar, lo orienta hacia otro, hacia alguien que es un otro. Bueno, creo que... Lo vimos con las vacunas. Lo vimos con las vacunas, efectivamente, lo vimos con las vacunas, lo vimos hoy. Lo presenciamos. El mireísmo es una manera muy clara, digamos, de generar propiedad sobre la base del malestar de la población por la situación económica, por los dramas sociales que se están viviendo en nuestros países, etc. pero sí, de ese estado es un lenguaje que no es sentimental. Es emocionado. Es emocionado. Es afectivo y también es sentimental en un sentido más aparte. Pero algunos autores saben de un clima sentimental. Pero sí, ese clima no podría haberse impuesto o tenido tanto peso, tanta relevancia, digamos, en la sociedad contemporánea la posverdad. A ver, el compañero... Sí, adelante. Bueno, sí, qué bueno que alguien hable. No, yo venía venía anotando... Venía anotando y bueno, escuchando atentamente y por ahí a ver si no estoy errado, capaz estoy totalmente fuera del tarro. Estoy medio sordo. Está bien, está bien. Usted decía del individualismo y del consumismo, ¿cierto? Que nos tiene anclados y es eso quizás uno de los motivos por los cuales no podemos analizar esos hechos puros, no nos podemos parar desde otros lados, en los hechos puros que usted hacía referencia cuando hablaba de la posverdad? ¿Esto es así? Lo que estás preguntándote... Para los dos, en el caso. Sí. Para los dos, preguntá, para la respuesta de los dos. No, 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 pero... La quiero trasladar la pregunta, pero estoy reformulando con la pregunta, a ver si entendió. Si entendí yo. O sea, vos te estás preguntando si podemos atribuir la... El individualismo, el consumismo... A la posverdad o al... No, me parece que es al revés como lo planteó Tono. ¿Quiere contestar? Sí, no, lo que yo entendí, lo que yo entiendo de mis lecturas, porque es de esta cuestión de lectura nada más, es que el individualismo que la sociedad de consumo y el capitalismo contemporáneo en sus formas más agudizadas de explotación social está generando, es, digamos así, el creador del malestar que las personas viven. La gente se siente mal porque sufre. Y sufre porque es explotada, sufre porque tiene hambre, sufre porque es discriminada, etc. Ese sufrimiento también el capitalismo se las ha arreglado y muy bien para que ese sufrimiento que es de origen social sea vivido como individual. Yo sufro y me siento culpable porque sufro. Por eso digo, los chicos fracasan en la escuela, entre comillas, para el fracaso, y eso, digamos, el propio niño, como Burdi explicó hace mucho tiempo, se atribuye a sí mismo la responsabilidad del fracaso y esto podría haber para muchas otras personas. Entonces, en ese clima, en ese clima de individual, de sufrimiento individual vivenciado con mucha fuerza, es factible que las informaciones o, digamos, las creencias que se transmiten, que llamamos posverdad, tengan mucha más facilidad de aprender, de ser creíbles que en otra condición social, ¿no? Inclusive, te diría, la propia Ana Arendt, en un trabajo, ella diría, malos trabajos, pero hay uno especialmente que se refería a las mentiras de Bush en la década de los 70. Ella decía que en épocas entre comidas normales de la vida europea, ella era una europea y pensaba en tener los europeos y agro, pero europea finalmente, cuando hay dramas, COVID, pandemia, hambre, cataclismo, etc., cuando hay situaciones que disturban la vida relativamente normal que hacemos, es ahí donde tendemos a volvernos pasibles de aceptar la posverdad, porque en ese caso, nosotros buscamos desesperadamente una certidumbre ante el drama que vivimos, buscamos una certidumbre, y la certidumbre la tenés cantada en la posverdad, es la certidumbre mismo, porque es una evidencia que se le pone adelante con otros, porque discutirla, en ese sentido, no sé si te contesté a la pregunta. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Ahí hay otra compañera. Sí. No, pensaba si podría ser también, a ver qué piensan ustedes, que esto de este sujeto que, desde mi compañero, sufrir, que tiene dificultades y que está atravesado por el sistema, individualizado, termina también comprando, por decir así, esa posverdad, porque también me parece a mí que carece de un pensamiento científico o un pensamiento más complejo y se sintetiza y se sintetiza en un pensamiento más en sentido común. O sea, es como que es más fácil de entender el tipo de explicación o el tipo de verdades que se construyen desde una dimensión sola. no es como la única verdad, suele tener como poco análisis o poca problematización y entonces también por eso tiene como más fuerza en el sentido común de la gente. no sé si eso también es antiguo digamos de pensarlo. O sea, ¿cómo es tu nombre? Soledad. Soledad se pregunta hasta qué punto esta aceptación como vos planteás de este pensamiento que estamos llamando posverdad no ancla en una falta de formación en una predominancia del sentido común por sobre una mirada más científica más apoyada en el conocimiento científico. Eso te pregunto. ¿Te contestás? Sí, sí, sí. Estaba buscando un texto que te lo contesta mejor que yo. Un texto de la propia Ana Jaren. Hola. Los hechos alternativos típicamente la agencia conspirativa del COVID por ejemplo. Los llamamos hechos alternativos al terraplanismo para decir algo muy burdo. Ella dice los hechos alternativos no son simplemente mentiras o falsedades sino que hablan de un cambio significativo en la realidad fáctica compartida que damos por sentado. Su fuerza corrosiva consiste en convertir el hecho en una mera opinión. es decir una opinión en el sentido meramente subjetivo de que me parece lo que vos llamabas sentido común que persiste indiferente a lo que les parece a los demás. Esto es lo típico de la vivencia personal. Yo no me atrevería la palabra sentido común es infinitamente más amplia y rica que identificarla con posverdad. Yo no estaría de acuerdo por lo menos con lo que estudiamos representaciones sociales no diríamos que todo sentido común es equivalente a creer en la posverdad para ver un sentido común muy anterior a la existencia de la posverdad y va a ser muy ulterior porque es un rasgo inevitable de las prácticas sociales de los grupos en los que nosotros pertenecemos porque tenemos una postura frente al mundo que nos obliga a dar una interpretación a un hecho social que nos es amenazante o que nos es riesgoso o que nos asusta para evitar el sinsentido los grupos sociales construyen creencias colectivas y se llaman representaciones y eso es gran parte del sentido común los sentidos comunes no es él sino los y además los por el tiempo y por la historia y porque pertenece a grupos diferentes bueno hay una relación con lo que vos decís y posiblemente lo vaya pero yo lo veo más por este lado que dice ella ¿no? que el sentido común forma de esta forma de esta forma se caracteriza por el hecho de que hay un muy bajo nivel de discusión muy bajo nivel de mirada crítica que es lo que vos estás mencionando lo estás asociando al sentido común en ese sentido hay una relación y posiblemente yo me atrevería a pensar que el sentido común está desafiado o en todo caso está convocado de manera peculiar con la posverdad digamos pero que debe quedar claro que no todos sentidos como yo pos nos sentió como el mío ustedes todos tenemos sentido como todos participamos además de un saber educativo filosófico científico lo que sea de un conocimiento cotidiano que compartimos nosotros sobre muchos fenómenos inclusive COVID-19 podemos tener una relación pero la posverdad es un modo de plantearte el COVID como un saber alternativo pero que no tiene lugar alguno a la crítica y las personas se pegan a eso también la formación por eso vamos a hablar después del problema de la pandemia en la escuela una formación poco crítica poco dialogada poco interactiva poco cuestionadora da carácter de certeza exactamente da carácter de certeza efectivamente y en ese sentido tenés razón me parece que la ausencia de esas prácticas fortalece lo más negativo del sentido común porque el sentido común no es que sea malo es puede ser bueno o malo según para qué lado hay sentido común que sostiene el mundo como es el sentido común que lo cuestionan muchos colegas docentes creen que el sentido común es único y es malo y hay que deshacerse de él respuesta es que es imposible deshacerse del sentido común lo que pasa es que se lo puede transformar en defensa de los sectores estigmatizados mientras el sentido común hegemónico es el que defiende la estigmatización por la hegemonía de los sectores sociales pero bueno no importa tu pregunta es muy adecuada y creo que va por este lado es corrosiva se corroe la práctica del conocimiento compartido es eso a mí me parece que exacto me parece que el acento tono está puesto en la destrucción de lo público digamos si nosotros pensamos que las identidades colectivas están puestas en cuestión los colectivos como identidad y la identidad que se impone que prevalece es la de los sujetos como consumidores ¿no es cierto? y la vida se estructura detrás de ese objetivo digamos ¿cómo? empieza a a a a a a generarse un diálogo entre una autoridad que impone en función de que ejerza tu práctica de consumidor y la adhesión de las personas a esa a esa imposición ¿no es cierto? acá el tema de la autoridad del modo de la imposición de prácticas que es algo que planteó tono al principio nosotros estamos invadidos de Instagram TikTok lo que sea donde se impone un modo de cuidar un modo de este de curarse un modo y lo común a todas estas imposiciones es una ruptura con lo que ya se sabe digamos ¿no es cierto? entonces ahí me parece que hay esa necesidad de romper la relación con lo colectivo con lo colectivo producido culturalmente y socialmente ¿sí? Sí está muy bien un complemento a lo de Patricia está muy bien también tiene que considerar esto lo digo para todos los colegas con inquietud personal el sentido común los sentidos comunes dan lugar a disputar no hay es decir las batallas que han librado por ejemplo las mujeres por sus derechos es en gran parte una batalla por transformar el sentido común y caramar otro digamos esto es bien crucial porque lo que estamos hablando no es solamente de un hegemónico sino otros que otros grupos sociales generan para combatir el sentido hegemónico digamos y estas disputas se dan también en el mundo educativo de una manera bastante relevante y lo otro es que Patricia parece que lo leyó pero parece que no pero yo lo voy a citar a Arendt de nuevo que te copia a vos o no sé cómo es la historia es lo mismo pero lo que dice a Arendt la posverdad actual no comporta la muerte de la verdad que es otra de las ideas equivocadas la posverdad la gente dice no es otro modo de entender la verdad no de eliminarla dice ella es la muerte de los espacios garantes de esa verdad es decir vivimos en una sociedad tan diversa como fragmentada escrito esto en 1970 está claro era que las instituciones que históricamente hacían posible la existencia de una esfera pública común con una verdad compartida esto es los gobiernos los medios de comunicación social yo agregaría en parte la escuela yo agregaría se han debilitado marcados por una gestación y una incertidumbre que autores como Bauman han llamado una sociedad liquidada hay que ser muy claro o sea el problema es el carácter público la verdad que lo que sea liquidado ¿no es cierto? que se pretende liquidar perdón no siempre me pregunté con el tema de la posverdad si es una forma postmoderna de lo que en la antigüedad era el sofismo que hacían los sofistas con lo que luchaba Sócrates tal vez bueno en la modernidad o más adelante compararlo con la propaganda nazi con lo que hacía Webels o sea algo tiene cierta relación guarda relación yo me permito hacer una distinción con toda molestia a mi parte los sofistas eran filósofos y su argumento de que el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son protágoras en su desvante contra Platón él nos volvió un racionario era un debate era un debate entre sofistas y Platón entonces uno no diría que hay posverdad en los sofismas lo que hay es otro modo de entender la racionalidad muy fuertemente relativa yo diría relativística pero es parte del mundo de los debates filosóficos mientras que lo que estamos hablando de la posverdad es que se suprimió el debate es una evidencia que parece indiscutible incuestionable que se nos pone adelante el racismo podría ser el racionismo totalmente de acuerdo pero yo haría esa distinción porque en respeto a mis amigos filósofos no querría meterlo a ninguno en la posverdad hay corrientes sobre la teoría de la verdad que son discrepantes y bueno es parte de la religión pero hay discusión acá no hay discusión a vos se te impone eso y te harás que comer te veía allí bueno mi pregunta la posverdad podría comenzar también como un monstruo de tres partes si lo empezamos en conjunto con el gopher y con el la indata por ejemplo digamos para instalarse la posverdad digamos para que para que sea el hipólico que destruya la dialéctica si si la misma la la información que se compone las redes en el teléfono que no tiene que ver la identidad si tiene que ver con la inmediatez como mencionaba todo y como se trata esa interesa de los medios de comunicación y al mismo tiempo el blog de las denuncias falsas que han instalado una duda en la sociedad en la reunión pública que es absorbida por la documentación hegemónica y que hizo bastante bella en las políticas públicas y en los derechos limitados que supimos conseguir explicame lo que dijo perdón hermano lo que donde estará el yo tengo bueno lo que lo que el compañero plantea plantea un trípode lofer big data y posverdad y los plantea como armando una estructura o una o totalmente muy interesante no necesariamente los big data son son posverdad el problema es cuál es la posición que se adopta frente al post data a los big data los big data son masas de información sacadas principalmente de internet trabajadas matemáticamente logarítmicamente para conseguir correlaciones y vínculos que luego se vuelven sobre las personas y tratan de dirigir su oriental su vida etcétera etcétera pero los big data pueden ser usados de manera científica no obligatoriamente los big data condenan lo que condena es el uso por parte de las corporaciones de las empresas privadas de la información elaborada tan cuidadosamente en los big data para ponerlas al servicio de los intereses de las empresas para hacer que vos compres un producto que no sabés ni que existe hasta hace dos días así está con torpe o lograr que en una escuela los alumnos sigan ciertos programas y se han desvaluado de cierta manera porque la elaboración por internet del modo de evaluar en millones de lugares da una una correlación favorable y entonces se plantea eso eso es el big data en términos de la imposición social y más aún más aún sí pero con la ciencia puede usar el big data lo que está en términos con los big data es no solamente las relaciones sociales que están atrás sino también la epistemología de la gente que hace big data la mayoría de la gente que hace no sé si la mayoría pero hasta el momento la mirada más frecuente es la idea que los datos tienen vida propia lo que nos han tratado de enseñar muchos ceos y muchos científicos contratados por los ceos es que la información en forma de datos es independiente de toda teoría de toda hipótesis de todo significado de parte de los actores esa es una epistemología positivista más aún nos han tratado nos han tratado de convencer de que la ciencia va a desaparecer en el estado que la conocemos no va a haber más teorías no va a haber más que explicar nada porque los datos en sí mismos y su desconectividad inductiva o volvía de algoritmos nos van a dar las pistas de lo que hay que hacer no necesitamos más teoría ni explicación en ese sentido hay una un puente claro pero el instrumento como tal de análisis de los big data puede ser utilizado una manera o de otra y hay una epistemología diferente yo bueno no importa esperantemente digo acabo de abrir un artículo de un colega la cultura es parte de la conversación ah bueno no está bien digamos lo que mencionaba en revés lo que mencionaba es un momento en relación a la big data es cierto lo que dice digamos el data y el contenido lo que se genera en las redes es un momento en el cual es generar una independencia que permite digamos también construcciones diferentes a lo que es la posverdad sin embargo la big data también hay algo que lo realiza la estructura que son los agroismos y eso está intencionado en el lawfare pasa lo mismo y en la posverdad también hay una ideología que organiza la estructura de eso por eso yo planteaba si es posible pensar al margen de la independencia o de la universidad y de la universidad que va a tener una big data si se puede pensar estas tres patas como una estructura totalmente ideológica estamos completamente de acuerdo yo no estoy ni una discrepancia digo el problema esto pasa con muchas muchas instrumentos muchas herramientas del pensamiento contemporáneo e inclusive de la ciencia se puede insertar o no en un marco ideológico y está en el servicio de intereses de determinados sectores de la sociedad efectivamente eso es lo que está pasando la big data pero yo lo que quería dar más de diferencial es que las ciencias sociales por ejemplo yo tengo un colega que está trabajando en sociología están utilizando los big data pero con una perspectiva epistemológica e ideológica totalmente diferente esto quiere decir no te condena el que haya big data no te condena al sometimiento esto quiere decir porque si no nos va a pasar y esto es muy importante lo que digo no por mí sino por lo que se sabe es que con ese mundo entonces la inteligencia tibial tiramos en la basura no podemos ya es tarde el problema es cómo cambiamos la posición frente a la habilidad y frente a la inteligencia tibial que está muy asociada para algunos es casi lo mismo aunque no lo son pero digo el problema es la posición yo me coloco como el autor de una obra me coloco como un crítico de los de los modos que están siendo contemporáneamente utilizados en los big data si yo soy consciente de que cada vez que trabajo datos los estoy interpretando estoy inclusive valorativamente estoy interpretando el proceso de ratificación yo no tengo la misma posición que aquel que y ahí va la forma que nos convence que una vez que están los big data la gente debe seguir a ojos cerrados la evidencia de los big data que es otra posición epistemológica y ideología diferente yo quería solamente mostrar que hay que tener cuidado porque muchos instrumentos y cada vez pasan en la tecnología contemporánea tienen que ser vistos críticamente pero no pueden ser negados es eso que hay que tener a mí a mí me parece tono recién mencionaste evidencia me parece que estamos digamos porque cuando se nos dicen los datos dan cuenta de la evidencia pareciera que entre la recolección de datos y la construcción de esa evidencia no hay ningún proceso la otra es decir no hay interpretación no hay elaboración los datos no se seleccionan con algún criterio los datos no son neutros o sea uno va a buscar unos datos y no otros pero por otro lado mencionaste algo que me parece que está bueno repasarlo cuando uno dice no sabe cómo está hecho porque esa es otra característica lo supuesto o no sabemos mencionaste algo así los supuestos con los que están organizados los algoritmos no son opacos no sabemos cómo se construye eso y digamos esto también hay que retenerlo como idea para cuando repensemos el conocimiento en la escuela cómo accedemos a los supuestos que organizan los algoritmos los algoritmos los hacen personas no se hacen no se hacen no se hacen no se hacen ya está no se te convencimos no pero me parece interesante es muy interesante pero es interesante yo creo que el offer es parte de la pobreza porque hay ruptura con los derechos la pobreza es más cerca que el offer hay un tipo de pobreza que se hace por vía de la offer efectivamente pero creo que estamos en la misma vía de interpretación digamos bueno yo no yo diría que ahora yo quería solamente el micrófono sí, sí toma, toma no, este es el tuyo ah, me lo robaste te lo robé no, cómo se transfiere esto al campo educativo este es el claro, o sea nosotros pensamos esta charla a decir como desplegar un poco la idea de posverdad lo que hay detrás el ocultar las formas en que se conoce la no distancia estas cosas que fue señalando todo ¿no? pero todo esto nos interpega para repensar el conocimiento de la escuela y es urgente es urgente pero lo tenemos que hacer todos juntos o sea no es la no no lo podemos delegar no lo podemos delegar todo nos fue nombrando cosas que nosotros retenemos para pensar el conocimiento de la escuela y me detengo en tres la construcción de referencias comunes porque esto fue lo que caracterizó en todas las épocas aún con las sucesivas transformaciones del conocimiento que fueron que se fueron sucediendo en la historia en la historia de la humanidad siempre hubo referencias comunes que estaban puestas en el espacio público entonces la construcción de referencias comunes nos llama a pensar cómo se construyen referencias comunes con relación al conocimiento adentro de la escuela esa es una la cuestión de autoridad la autoridad llamémosle epistémica o autoridad con relación al conocimiento que es un poco lo que planteaban ustedes ¿no es cierto? también ¿en qué sentido? ¿a quién le creemos? ¿o por qué le creemos al que viene y dice que hay que tomar la bandina para 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 no contagiarse? digamos cómo se construye esa autoridad con relación al conocimiento adentro de la escuela y el otro elemento que mencionó Tono varias veces y que es crucial es el tema del tiempo el tiempo que requiere conocer y cómo eso nos lleva a pensar cómo algo que sabemos pero que lo tenemos que repensar con relación a esta cuestión cómo el modo en que la escuela organiza el tiempo impone también una manera de conocer que va contra la idea de revisar de volver para atrás de dejar pendiente de retomar de no saber de avanzar con agujeros ¿no? o sea parece que en cada momento es el lleno total tengo que aprender esto pareciera que eso se aprendió y ya avanzo bueno entonces estos tres elementos tiempo referencias comunes y construcción de autoridad podrían ser tres grandes aspectos sobre los cuales podríamos repensar la cuestión del conocimiento en la escuela yo quisiera que siguiera esta dinámica ¿no? de levantar la mano Andrea yo pensaba recién cuando todo lo hablaba de la posverdad y nombrabas la certidumbre como necesidad ¿no? ante un drama como llegamos a la posverdad con la certidumbre pensaba un poco esto que decías Patricia de qué lugar tenía la escuela en esta relación certidumbre y la incertidumbre donde la incertidumbre es un terreno fértil para que puedan producirse los aprendizajes ¿no? los hechos pedógicos que suceden en la escuela y ¿cuál era nuestro lugar de resistencia como escuela frente a esa posverdad? digamos cuando en nuestras escuelas la incertidumbre ronda y los procesos de organizaje se dan ahí en ese sostener ¿cuál era la incertidumbre? ¿cómo se puede funcionar como resistencia? y si esa era y si la incertidumbre era otro de los aspectos a ver el tema de la incertidumbre es inherente al acto de enseñar porque porque enseñamos sobre la base de ciertos supuestos o sea enseñamos pensando que eso que hacemos esa contextualización que proponemos va a provocar en el otro una cantidad de movimientos intelectuales afectivos que lo van a llevar a aprender en interacción con los otros en el aula con el docente etc pero son supuestos sin embargo está un poco oculto que lo que enseñamos se basa en supuesto pareciera que también se basa en certidumbre que si haces esto el otro aprende y si eso no sucede alguien falló pero no es que alguien falló es que es inherente a la interacción educativa esa incertidumbre yo creo que esa se claro entonces a mí me parece que esa incertidumbre la que provoca el acto de enseñar y por ahí lo podemos retomar solo se puede sostener si colectivamente se asume adentro de las instituciones que enseñamos bajo supuestos que esos supuestos se ponen en relación con las prácticas y se revisan se matizan no es que son verdaderos o son falsos pero esa práctica de concebir la enseñanza sobre la base de supuestos que por supuesto no son supuestos que inventamos tenemos referencias tenemos experiencia tenemos institución tenemos conocimientos tenemos saberes en los que hemos en los que hemos estudiado o sea los supuestos se construyen en un colectivo sobre la base de lo que hay esto es lo que esto es lo que la posverdad no hace necesita romper con lo que hay para instalar su verdad acá hay una contraposición muy fuerte entonces esos supuestos que nos llevan a hipotetizar que cierto proyecto de enseñanza va a lograr que los alumnos recorran ciertas trayectorias de aprendizaje se exploran colectivamente y esa es la manera de porque si no tengo esa posibilidad necesito ir a lo seguro y lo seguro es muy reductor con relación de conocimiento necesito que hagan cuentas que puedo comprobar rápidamente si las aprendieron o no necesito que estudien de memoria que puedo comprobar si lo estudiaron o no lo estudiaron o sea el reconocimiento del conocimiento se tiene que reducir si no tengo un colectivo con el cual puedo pensar y repensar los supuestos que organiza la enseñanza en una institución esto es una idea que nosotros yo creo que CETERA viene luchando y sus distintas organizaciones de base vienen luchando por la concepción del trabajo docente que comporte un amplio espacio de reflexión sobre la enseñanza como derecho y también como necesidad de la práctica educativa o sea me parece que ahora avanzamos un cachito y por ahí retomando un poco tu pregunta Andrea no sé si iba por ahí lo que estabas preguntando a ver lo de referencias comunes quería hacer para ligarlo con lo del tiempo nosotros queríamos proponer o sea las referencias comunes están dadas existen en la medida en que se reflexiona sobre todo lo que se hace en el aula se visibiliza y se lo ubica en una cierta en un cierto sentido ¿no? o sea si los chicos hacen 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 ejercicio leen leen cuestiones subrayan las ideas principales pero hacen y no hay una reflexión sobre ese hacer que permita ¿y por qué hicimos esto? ¿y esto qué hicimos? ¿nos servirá más adelante? ¿o esto qué hicimos? no lo terminamos de entender ¿por qué no lo dejamos pendientes y avanzamos y después seguimos? esta película que vimos ¿qué nos dice? nos hace acordar a otra a aquella ¿se acuerdan a aquella que vimos también? que era parecida a esta o no o esta otra película plantea exactamente lo contrario de la que vimos la semana pasada ¿cómo cómo saldamos esta diferencia? o sea este conjunto de interacciones que se pueden plantear en la escuela a propósito del trabajo que se propone con las distintas áreas de conocimiento con los distintos proyectos es una de las elementos que ayuda a la construcción de las referencias comunes y otro de los elementos ahora voy a dar un ejemplito chiquito y y y otro de los elementos que para nosotros es fundamental en la construcción de las referencias comunes es cómo se incorpora a los intercambios del aula las prácticas sociales de las y los chicos de las y los jóvenes de afuera de la escuela con sus creencias con sus valores con sus desacuerdos respecto de lo que se dice en la escuela o sea cómo esto que está circulando en la sociedad se 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 incorpora en la escuela pero no para ser sancionado o reprimido y para contraponerlo a la verdad científica sino para transformarlo en objeto de discusión o sea ahí entonces dos grandes líneas podríamos decir de construcción de las referencias una que tiene que ver con cómo se visibiliza en el aula y para todos el sentido de lo que se va haciendo el poner en crisis eso exacto pero ponerlo en crisis eso que trabajamos con los chicos ponerlo en crisis ayudamos a ellos también a ellos a que los puedan refutar y no presentárselos como una verdad absoluta totalmente a ver yo enseño en primaria por ejemplo segundo grado en primaria y se la forma de sumar los de estar se las analiza de distintas formas y como ellos la pueden explorar y hacer ¿no es cierto? y se les busca el porqué y de dónde y con la realidad y con lo que ellos traen también de la casa con eso saber en premio que nosotros decimos con ese bagaje que los chicos y las chicas traen también ponerlo en crisis y ponerlo en juego con el contenido que estamos desarrollando ya que te voy a poner un ejemplo y la matemática o sea todo como 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 se dice me tiraste un centro voy a poner un te tiene un córner voy a poner un ejemplo que retoma esto que estás diciendo como un ejemplito chiquito para dar idea de esta construcción de referencias comunes si un docente retomando lo que se hace explicando ubicando retomando los sentidos la construcción de referencias comunes no existe la construcción de referencias comunes no se produce por el solo hacer es decir entonces esto a cuenta esto va a parar a la cuenta y después lo vas a retomar de elementos para refutar la idea que el docente es un facilitador el docente no sí hay versiones del docente de ejercitador pero no apuntan a esto que estamos diciendo quería retomar un ejemplo de primer grado de matemática porque o sea una pequeña interacción en sala de clase que para nosotros es como es bastante a tono le encanta el ejemplo yo le decía te parece que lo dejo porque muestra un poco como en el accionar de la maestra en la organización de un diálogo va haciendo tantas cosas al mismo tiempo desde el punto de vista de la construcción de referencias los chicos estaban primero ya les dio una actividad para analizar primer grado si 6 más 4 es lo mismo que 4 más 6 o sea la computativa de la suma que para nosotros puede ser obvia pero para los chicos es una construcción no es obvia la tienen que construir la tienen que elaborar entonces se había llegado a la conclusión que 6 más 4 es lo mismo que 4 más 6 y la maestra pregunta eso eso pasa con otros números y cuál es eso cuál es eso qué es lo que tenía que pasar no ahí había un modo de nombrar que apuntaba justamente a este a 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 los números con mutarlos es algo que vale siempre y entonces dice bueno pregunta ¿no? eso pasa con todos los números y un nene dice como lo que descubrió Nacho un ratito después y cuando Dante está explicando ah entonces un nene lo retoma para 9 más 1 y 1 más 9 y dice que hacer 9 más 1 es más fácil es más fácil que hacer 1 más 9 ¿no? y entonces ahí se produce el diálogo escuchen esto dice la maestra ¿por qué es más difícil hacer 1 más 9 que 9 más 1? un alumno el 9 más 1 es fácil porque le tenés que poner el 1 y en cambio para hacer 1 más 9 al 1 le tenés que agregar más no se sabe muy bien qué está diciendo pero la maestra lo retoma y lo repite y dice si hago 1 más 9 tengo que pensar 1 2 3 4 o sea ella traduce ese le tenés que agregar más lo hace más explícito te puedo pensar 2 3 4 5 7 8 9 en cambio si hago 9 más 1 pienso 9 y le agrego 1 y la maestra inmediatamente dice ¿quién dijo algo parecido el otro día? y una dice yo vos y quien más Renzo ¿vos te acordás de alguien que dijo algo parecido que le había enseñado a la mamá? Renzo era Renzo era y se dirige a otra nena mira Ricky Renzo dijo lo que Dante acaba de decir y te sirve a vos o sea y después dice Dante dijo algo que había dicho Renzo y que había dicho Rafa el otro día y te sirve a vos dirigiéndose a otra nena él dice que no hace falta contar el primer número por ejemplo si tenemos que hacer 9 más 1 en vez de hacer 9 rayitas y contarlas todas de nuevo decimos 9 y le agregamos 1 entonces en esto ¿para qué nos sirve que en la suma podemos dar vuelta los números? a ver hay mucha cosa acá ¿no? en este pequeño diálogo esto primero los chicos dijeron cosas otros días y son evocados en ese momento a raíz de algo parecido pero distinto ¿no? porque acá el sentido de lo que se está discutiendo es que la conutativa sirve para economizar para hacer más fácil un cálculo 1 más 9 es más difícil que 9 más 1 eso es una parte pero cuando los chicos son evocados son reconocidos ¿no es cierto? y son reconocidos en sus saberes eso que quisieron mostrar es retomado y es retomado por la maestra para explicar algo nuevo ¿no es cierto? y esto quiere decir que la palabra de los chicos las ideas de los chicos son constitutivas de lo que se quiere enseñar ¿no es cierto? o sea configura lo que se quiere enseñar al mismo tiempo la maestra cuando ella repite pero amplía lo que dijo el nene lo retoma pero se asegura que todos lo entiendan o sea lo difunde reconociendo al nene que lo dijo pero a la vez asegurándose que todos lo puedan decir todo este entramado de interacciones lo tomamos como ejemplo apunta a la construcción de referencias comunes porque ellas después sintetizan la clase ¿cuáles son las conclusiones? podemos dar vuelta a los números dar vuelta a los números nos sirve para economizar un cálculo tiene ese sentido ¿no? tiene un sentido y por otro lado en la última intervención cuando le habla a esta nena está aludiendo a un procedimiento que acaba de hacer la nena porque la nena pasó a ser uno más nueve dibujó las rayitas las cortó digamos o sea está comparando un procedimiento de la nena con algo que se acaba de decir y que economizaría su cálculo ¿para que lo asuma inmediatamente? y no no necesariamente no podemos saber si lo va a asumir inmediatamente para que haga el lazo y apostamos a que haga el lazo lo va a ser no sabemos vamos a intentar que lo haga vamos a sostener ese tipo de interacciones muchas veces para que lo pueda hacer pero no estamos seguros entonces digamos ahí aparece cómo cómo se visibiliza es es reflexivo respecto a lo que se hizo porque no se está corrigiendo cuánto es nueve más uno se está analizando el sentido lo que se hizo evocando las palabras de los chicos y resalto en otros momentos ese otro ese otro momentos en este caso es unas clases anteriores pero podría ser un mes anterior seis meses antes si aceptamos que avanzamos dejando pendiente si aceptamos que lo nuevo resignifica lo viejo si aceptamos que lo nuevo permite entender mejor lo viejo o si aceptamos que lo nuevo refuta lo viejo también puede pasar ¿no es cierto? que pensamos algo que deja de ser válido cuando introducimos nuevos elementos bueno entonces esta era una parte que es la construcción de referencias comunes a partir del trabajo de la clase pero mencioné otra parte y ahora esto no se va a expandir un poco más que tiene que ver con cómo se entraen a la escuela aspectos que hacen en la vida de los jóvenes fuera de las escuelas si te acordás o no cuando discutimos lo de pandemia dale dale no se afirma yo quería hacer una pequeña aclaración porque me confundo yo cuando la compañera hablaba de la incertidumbre vos hablabas de la incertidumbre del drama de la gente en su vida hablaba de la incertidumbre como aquello que sucede en las escuelas que se quita por la pregunta está bien pero la vez no ligada con esta idea de la incertidumbre de busca de la incertidumbre está bien está bien no no porque tomando el sentido que le da Patricia en términos de la incertidumbre del conocimiento también uno puede pensar que la incertidumbre que vivieron los sectores populares la COVID por ejemplo u otras situaciones sociales o la incertidumbre de la práctica educativa misma sobre todo en el contexto de pandemia esa incertidumbre vital vivenciada digamos se puede transformar en conocimiento que también es un conocimiento incierto pero que es un conocimiento o sea que no hay solamente una incertidumbre al interior del conocimiento sino que hay una incertidumbre que proviene de las prácticas sociales y la angustia de la vida de los docentes enseñando que se puede transformar en un conocimiento porque permite tomar distancia el docente toma distancia en lo que vivió y lo puede conceptualizar que era una de nuestras expectativas respecto de lo que iba a pasar después de la pandemia y que no sucedió no sucedió no es para corregir la patrilla sino para un matiz digamos un matiz bueno justamente es lo que está preguntando Patricia que es el asunto que no puedo decir mucho pero sí que me parece que es interesante pensar de que han ocurrido hechos sociales este fuera de la escuela y parcialmente adentro pero gran parte fuera que el COVID la pandemia fue el ejemplo que tomamos nosotros en su momento hicimos un trabajo que se publicó creo en el Mónico Matiz creo que se lo sé un trabajo que hicimos un grupo de colegas sobre la posibilidad de enseñar o de cómo se trabajaba se podía trabajar en la escuela el problema de la pandemia ¿no es cierto? bueno es un ejemplo paradigmático pero no es el único hoy si uno tuviera que pensar en los dramas de la escuela en la violencia escolar en la relación docente-alumno si uno tuviera que pensar en la desigualdad social en una serie de problemas este que son similares por su grado de potencia y de fuerza este convocante a las vidas digamos que uno podría apaga eso pasa con la parada este lo que digo es que este es un ejemplo la pandemia entre otros posibles de conocimientos o de situaciones problemáticas que deberían que podrían ser planteadas en el campo estrictamente de la escuela ¿no es cierto? entonces y ahí se plantea una situación bastante interesante para nosotros ¿no? que es que nos encontraríamos de hecho nos hemos encontrado con saberes de muy distinta procedencia ¿no? en el caso de la pandemia estaban los saberes científicos con su incertidumbre intrínseca perdón saberes al fin verificados probados y hay creencias colectivas por ejemplo el sentido común como decía la compañera no la veo la colega sentido común hay versiones del sentido común o representaciones colectivas sobre sobre la pandemia hay posverdades sobre la pandemia muy fuertes saberes alternativos digamos muy fuertes y hay una práctica social alrededor de la pandemia en que han intervenido los familiares los alumnos los docentes etc etc el problema es cómo se plantea esto en la escuela se puede plantear los medios de comunicación definitivamente y cómo se plantea la escuela esto cuál es la posición del docente frente al problema donde tenemos que escuchar a los chicos y cómo se legitiman los saberes cómo se discute que se baja línea respuesta no porque si es algo que no se podría hacer sería baja línea que si la verdad el COVID está acá usted está ahí que eso sabemos que no sirve como no sirve para ningún conocimiento hay que asumir otros saberes y ponerlos en discusión según yo tengo entendido acá hay un texto que yo no sé dónde lo saqué pero dice lo siguiente ¿por qué entregó este ejemplo el del COVID? porque en esta situación dramática si se asume discutir la cuestión para arribar a una visión compartida es siempre sin libre incluir la entrada de entrada todos los puntos de vista esto pone una lupa sobre una cuestión siempre presente la perspectiva de algunos alumnos muchas veces puede estar en tensión o en contraposición con la que transmite la escuela ¿eh? ¿lo sacaste a nuestro artículo? perdón lo saqué el artículo un desastre total perdón no te lo escribimos nosotros principalmente Patricia que no sabe donde lo saqué no sé no sé donde lo saqué bueno no importa yo mismo estoy medio viejo ya no me acuerdo muy bien de las cosas que hago entonces bueno entonces muchas veces puede estar en tensión o en contraposición con la que transmite la escuela sobre diversos asuntos tomarlas en cuenta y encontrar un modo de incluirlas en la discusión a través de argumentos es también profundizar el sentido de los conocimientos que se elaboran desde este punto de vista la discusión sobre la verdad en la clase incluso sobre la verdad de las creencias comporta la disposición a transformar la propia mirada como resultado del trabajo compartido y en esta dirección renunciar incluso renunciar la disposición renunciar a la propia verdad acá también aparece un contraste con el régimen de la posverdad en el que las personas adaptan las interpretaciones de los hechos a sus creencias previas sin posibilidad de transformación esta perspectiva se opone claramente a la posverdad este tipo de discusiones de tomar en cuenta las creencias de los chicos algunas que son silenciadas cosas que nunca se han dicho inclusive que los chicos no han dicho hasta ahora en clase y que es difícil proponerlas pero de todas maneras hay criterios colectivos hay saberes comunes este hay autoridad pero una autoridad que deriva de los debates y no deriva de la imposición hay la relatividad de la verdad sin duda pero una relatividad construida y no una relatividad impuesta en forma de relativismo radical este entonces acá hay un problema que me parece interesante que podamos compartir con los colegas ¿no? lo que es la naturaleza la naturaleza misma de lo que se plantea en sala de clase a propósito de cuestiones como esta o equivalentes digamos por su interés vital de la sociedad en la que los chicos viven que no es solamente la pandemia pero la pandemia fue la que nos disparó este tipo de inquietudes cambió el mundo ¿eh? bueno sí cambió el mundo en un cierto sentido este cambió el mundo estoy totalmente de acuerdo contigo y además la idea de que estas discusiones tienen consecuencias o sea no es una discusión puramente intelectual sobre el punto de vista respecto a la pandemia en el que este caso podría haber sido la relación a los docentes alumnos podría ser la violencia escolar o lo que fuera esas discusiones tienen consecuencias en las prácticas sociales y en las prácticas educativas o sea la orientación de la discusión no es para crear un saber más sino para construir un saber socialmente significativo capaz de cambiar algunos aspectos del mundo entonces a mí me interesa particularmente esta esta manera de pensar como ustedes ven esta posible discusión en sala de clase ¿no? sobre la base de creer también afirmar fuertemente que la información no es lo mismo que el conocimiento así que un docente puede dar mucha información a los estudiantes pero eso no equivale a transmitir o a proponer situaciones de conocimiento como realmente dicen la información sin un significado sin un encuadre argumental sin significados que lo articulen no es eso no es más que una información exterior que no es apropiada por el alumno a menos que le pueda dar un significado más amplio ¿no? Patricia agrego solo una cosita que es la siguiente lo que nosotros discutíamos en ese momento es que también para poder sostener dos cosas quiero decir en relación a lo que dijiste bajar línea es excluir en este caso o sea si alguien viene bajar línea es excluir o sea si un alumno o una alumna viene con determinadas creencias o saberes respecto a la pandemia y nosotros le decimos que eso es falso queda afuera chau ya está ahora ¿cómo se retoman en sala de clase para poder construir los argumentos sin excluir para poder desarrollarlos al máximo para poder construir esa disposición a renunciar o modificar eso también tiene que ser discutido en el colectivo de docentes o sea muy difícil que cada docente lo pueda sumir individualmente ¿no? o sea que acá hay que construir una posición en la escuela en todos sucesos que creo que vienen al caso ustedes me dirán que me pasaron el mismo día en la escuela el primero fue que estábamos por recibir una capacitación en inteligencia artificial los docentes de la escuela escuela primaria de educación especial y quedé muy impactada porque bueno me enteré que a través del celular había una aplicación en la cual a ver si bien yo sabía que existía nunca lo había experimentado ¿no? en donde yo puedo preguntarle cualquier cosa a la aplicación y esa aplicación también puede responderme cualquier cosa eso me impactó mucho todavía no lo analicé porque si bien nos explicaban algo en relación a los algoritmos a los datos a cómo construir esa pregunta que no quiere hacer rocha al pocha exacto y cómo en el colectivo docente cómo recibíamos ese conocimiento ¿no? que nos venían a compartir quienes saben un poco más de las nuevas posibilidades y tecnologías sobre bueno si la aplicación me responde no tiene los suficientes datos o sin datos es muy probable que la une una respuesta con cualquier cosa ok dije aquí es la verdad exacto y que bueno es que hoy en día muchos de los chicos y las chicas quizás pueden usar estas aplicaciones para divertirse ¿no? o pasar el tiempo libre el mismo día que sucede con un grupo de alumnos en la biblioteca trabajando sobre un mito griego los que estábamos leyendo estábamos repartiendo personajes porque estaban muy entusiasmados porque les había gustado la historia y nos sorprende una persona que empieza a relatar quién era Persephone quién era Cronos quién era y todos giramos la cabeza y la miramos diciendo Juliana Juliana sabe un montón y los compañeros dijeron bueno ahora de esto podemos preguntarle todo a ella y legitimizaron esto ¿no? legitimar en un otro en un compañero el mismo día que yo me iba a mi casa pensando ¿y qué hago con esto? de que si yo le pregunto algo la aplicación me puede responder cualquier cosa y queda en mí si lo legitimo o si lo pongo en duda o qué hago con esa información y cómo la cómo puedo atamear o acompañar a todo ese resto de chicos y chicas que tienen acceso a esa forma de conocer el mundo en contraposición con esta otra que se dio naturalmente en donde había una alumna que sabía un montón y que nadie le preguntó dónde lo había aprendido ni de dónde lo había sacado y nadie discutió si era cierto o no era cierto ella sabía un montón y ahora le íbamos a preguntar de mitos griegos todo el show nada lo traigo solamente como para me hizo me dieron ganas de contar este bueno es interesante ya que traes el ejemplo de los chat que lo estuvimos discutiendo con tono y como tono dijo al principio existen no podemos contar no es absurdo el intento de que los chicos no los usen renunciemos entonces ¿qué hacemos con esto? ¿cómo visibilizamos lo humano? ahí ¿no? hay uno nosotros que se llama Humata no sé si alguien lo conoce a Humata vos le pones un artículo un pdf y le haces preguntas para que te haga un resumen ya se resume o sea uno dice si la tarea es dar un resumen la va a usar Humata 100% seguro hay muchas aplicaciones yo no lo tengo yo no lo tengo hay muchas aplicaciones que te enseñan a saber yo le digo a mi hija que me ha faltado el conocimiento para el tiktok para ella cuando me manda algo me dice ¿dónde lo viste? ah ya se en el tiktok y es verdad y te anuncian en el tiktok y no pero esto está bien está mal y vos te lo preguntás ¿quién lo dice? y es tiktok para todo porque tan rápido la información y en 30 segundos se tiene que informar y tienen que saber y hasta hay profesores que enseñan con unas dinámicas más es fácil como vamos a decir y que aprenden como decís no lo vi en tiktok ¿cómo que lo viste en tiktok? y es verdad que se puede investigar y te enseñan a utilizar todas estas aplicaciones que vos decís bueno ¿cómo empiezo a pensar mis prácticas docentes para que esto no lo llevan el aula pero si lo tengo que utilizar y tomarlo para que yo produca un pensamiento crítico porque si no me quedo listo de que me van a hacer todo el trabajo en una aplicación y yo no voy a saber si hay un pensamiento en una construcción de un alumno con relación a lo mata a nosotros se nos ocurría a explorar o sea se nos ocurría a nosotros no es que lo exploramos en clase pero acá hay algo a explorar que una o sea si este es el resumen de un mata bueno es el único resumen podemos hacer otro resumen alternativo los énfasis de un resumen son todos iguales el resumen es algo neutro es algo independiente de la lectura y del lector por supuesto que no pero como eso se traduce en una práctica que es bueno por supuesto estas son hipótesis de trabajo que habría que explorar adentro de las aulas junto con los docentes o sea por ahora es una ocurrencia pero de todos modos nos parecía que organizar una práctica diciendo bueno estas son las herramientas como intervengo con estas herramientas y las hago mía para tomar conciencia de que somos nosotros los que estamos produciendo y elaborando es un desafío para los docentes claro otra vez no quedar pegados al instrumento no enojarse porque los chicos usan el instrumento sino darle un significado pedagógico diferente desde el punto de vista de los problemas didácticos del aula yo creo que ahí está la clave del asunto ahora pero yo hice una pregunta que es ¿cómo ustedes verían la discusión sobre temas como de la pandemia adentro de la escuela? ¿cómo ustedes la organizarían como docentes? ¿cómo se les ocurre? a esa pregunta yo estaba pensando y entre el ejemplo que dio Patricia en mi caso soy de iniciante entonces la discolano es iniciante de Jardín lo que yo decía es que pensaba en la pandemia y en la posverdad y en este ejemplo que traían ustedes cómo tenemos qué alternativa en cuanto a la construcción del rol docente porque el rol docente está como completamente interpelado quedó así como al pasar que era un postulado como que nos enseñó la escuela no estuvo se sigue diciendo que estuvimos ausentes que no hubo escuela que hubo un tiempo perdido bueno creo que la mayoría de nosotros nos tuvimos que volver a construir a reconstruir y a volver a construir algunos les resultó más sencillo porque estaban más cercanos con la edad con las tecnologías otros como en mi caso que quedó 35 años de aula fue como más complejo encontrar los caminos para llegar a todos y a todas pero lo que quedó de ese tiempo es que no estuvimos es que hubo una falta e incluso se interpela se cuestiona hasta si somos útiles o somos necesarios porque en total parecería ser que podríamos ser reemplazados por una inteligencia artificial por una aplicación por una no sé X y también se plantea si cae un cuadernillo si es calidad versus cantidad de días si es cantidad de horas a como sea adentro de la escuela no importe qué o es calidad de lo que estamos entonces la preocupación después de la pandemia es que si bien fue el rol del maestro sobre todo de escuela pública es fuertemente atacado por este capitalismo salvaje donde nos ponen un lugar donde realmente si el discurso tiene que ver con el mercantilismo y bueno o porque realmente el conocimiento es un derecho ¿no? pensar a la educación como un derecho social o como algo que se puede comerciar y que realmente vale la pena intercambiarlo con un voucher o que haya ONG que estén patrocinando determinadas cuestiones dentro de las escuelas digamos las competencias ¿no? aquella escuela más fuerte aquel alumno que puede acceder en cuanto inversión frente a otro que no puede digamos como un darwinismo fuertísimo que hemos instalado a partir de la pandemia entonces hoy el gran desafío más allá de la herramienta que usemos es como nos posicionamos desde el rol docente desde ese lugar donde permanentemente estamos vacunados ahora claramente en las publicidades todos estamos reteniendo niños y niñas atrapados en una idea política claramente es lo que resuena permanentemente parece que si o sea que fuéramos resultados después de la mesa y nada más que eso y bueno mucho más se plantean todas las cuestiones dentro de las escuelas resueltas desde los organismos en el caso de la CAO no sé a todo le pasa como que viene todo bajo de diseñado porque claro en la pandemia no hicimos nada no enseñamos que estuvimos ausentes entonces ¿cuáles serían ahora las alternativas en función de esto que nos dejó la pandemia? ¿cómo nos reconstruimos? ¿cómo nos posicionamos como maestros y maestras para poder recuperar el rol de enseñanza? en definitiva estamos para eso bueno gracias quería preguntar pero es una pregunta para todos para todos si si tuviera la solución adelante después yo me quiero parar desde el lado de que todos somos seres sociotécnicos desde la historia de la humanidad que las sociedades modificaron a las tecnologías y las tecnologías no modificaron a las sociedades porque la sociedad lo requería lo necesitaba en todas las partes de las historias y que hoy es un hecho extra uno más lo de la pandemia nada más que nos toca vivirlo y del enfoque que le daría es justamente desde qué contextos diferentes podemos analizar de diferentes lugares de diferentes vivencias cómo fue la vivencia de la pandemia y la post pandemia porque nosotros hablamos de la forma de verdad pero la post pandemia fue como lo que nosotros tenemos que digamos trabajar pensando en esto de que que como es lo nuevo que significa lo viejo lo anterior ¿no? entonces trabajar sobre eso cómo se resignificó la educación cómo las tecnologías nos permitieron llegar y hacer estas tecnologías nos vienen en contra en un montón de cosas en esto de la big data de lo rápido la falta de tiempo de reflexión hace que si nosotros no nos planteamos que verlo en los diferentes contextos va a ser difícil que podamos analizar y entender lo que realmente cambió la pandemia en la educación y en todo yo le quería preguntar a Patricia si me permites una pregunta a propósito de lo que está diciendo una colega ¿cómo te imaginás vos un proyecto institucional que diera espacio para discusiones como esta de la pandemia o de la intensidad artificial que hubiera en la escuela ¿qué situaciones institucionales como qué política pública que sería yo vos imaginar como habilitadora no pensé que pensé que le preguntaba no bueno nosotros apelamos mucho al al trabajo colectivo adentro de la institución para nosotros es imprescindible para resolver estas cosas desde la incertidumbre Tonno dijo quería retomar desde ahí y vamos a lo que están planteando Tonno en algún momento en relación a algo que había dicho Andrea planteó tomando distancia de esa incertidumbre se produce conocimiento en el caso dijiste eso ¿no? en el caso de la incertidumbre que provoca el trabajo de enseñar que nosotros lo planteamos como inherente por las razones que si concebimos en la enseñanza como hipotética como conjetural y no como certezas previas que son independientes de las interacciones que van a suceder la enseñanza comporta un alto grado de incertidumbre porque nuestro éxito depende de que a otros les pase algo es así no sé digamos hay un autor que se llama Dejur que trabaja en psicología del trabajo justamente y que plantea digamos que esa distancia entre lo que uno espera del trabajo y lo que sucede la reflexión sobre esa distancia es la que permite poner en común toda la experiencia personal y colectiva y reformular estrategias en función del análisis que se haga y me parece que esto vale para lo que está planteando Tono ¿no? o sea ¿cómo para tomar el ejemplo de Lumata o de GTP o de lo que sea digamos o de lo que pasó en pandemia y cuál es la situación hoy o de cuáles o sea mire te preguntan ¿no? vos te estás preguntando ¿cuáles son los recursos usados en pandemia pueden resignificarse y retomarse hoy? creo que era esa una de tus preguntas y eso yo creo que estas son preguntas que nosotros tenemos que entender que no es que las respuestas las tiene alguien y que las vamos a ir a encontrar porque son preguntas nuevas y somos nosotros dentro de las instituciones las que debemos organizar instituciones son preguntas institucionales no son preguntas son preguntas personales por supuesto porque las tenemos que tener pero que también son de la institución y que las tenemos que resolver en colectivo discutiendo pidiendo ayuda afuera pero pidiendo ayuda una vez que tenemos la pregunta no pidiendo una ayuda que venga un asesor que venga un médico que venga a darnos una solución o alguien de la comunidad sino formulemos nuestra pregunta nuestras preguntas pongámoslas a explorar en las aulas analicemos cómo nos va no es que nos va bien o nos va mal seguramente pasan distintas cosas distintas a las que anticipamos pero pasan algunas que sí anticipamos y otras que no imaginamos y que son interesantes entonces cómo resignificamos eso que pusimos en aula por ejemplo alguna idea de trabajo con el humano porque sí cualquier cosa o lo que fuera cómo retomamos ese ejemplo y cómo eso se saca en conocimiento pedagógico digamos producido adentro de la institución si en ese contexto necesitamos ayuda con la pregunta formulada la pediremos o sea llamaremos a instituciones a personas a colectivos a científicos pediremos ayuda pero la ayuda se pide sobre la base de una pregunta formulada por la institución que es distinto de cuando viene la caterra medicamentosa ¿no? y la medicalización de la población o viene a dar conferencias sin ninguna pregunta previa o viene a ofrecer o viene a imponer o a suponer que los maestros enseñan que no se hace nada a hablar con un desconocimiento total de lo que pasa dentro de la institución ¿es eso? yo creo que por eso hay que pelear esto es utera acá se puede decir eso y bueno ahora se viene una pelea una grana una muy grande una muy grande la verdad es una realidad es una política que quiere como se hablaron muchos muchísimos problemas que tenemos que pensar en la escuela que plantear en la escuela yo creo que los tiempos que se vienen los tiempos históricos de definiciones electorales tenemos que que pensar mucho cómo nos vamos a enfocar respecto de las próximas de los próximos procesos electorales porque bueno nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo sabemos muy bien le pusieron premio le pusieron precio a la escuela el mercado le puso precio a la escuela y bueno en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo está dando clases Pearson de inglés porque no hay maestros de inglés entonces hay profesoras y profesores de distintos países dando clases virtuales de inglés y las maestras y las profesoras o los preceptores se tienen que quedar a cuidar a los chicos mientras suceden esas clases ahí no hay ningún tipo de interacción ni de discusión ni de reflexión ni de vuelta sobre el objeto de enseñanza es lo que vos decías se administra la clase hay alguien que está cuidando termina la clase y se acabó y eso es Pearson que son los que venden los que identifican los problemas a través de las pruebas PISA y después te venden las soluciones y así podríamos enumerar una cantidad de cosas muy grandes que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y que nosotros estamos debatiendo y discutiendo y también acerca de cuál es el lugar que tiene la escuela en la sociedad hoy y cuál fue la arremetida que sufrimos en la pandemia porque en la pandemia hubo una situación general pero el mercado aprovechó para arremeter contra la escuela y no fueron cosas casuales fueron cosas tensadas y fueron algunos golpes muy fuertes sobre todo por el tema del lugar que nosotros ocupamos en la escuela y ahora vienen todos los discursos del adoctrinamiento bueno los ataques a Robin yo creo que ahora ayer 21 de septiembre eran asueto escolar y cambiaron el asueto escolar para que los chicos se vayan de picnic y ponerle a los profesores y profesores un espacio de capacitación una rebelión o sea no fue ninguna profesora ni profesora de la escuela y eso no salió a los medios una rebelión del conjunto de las profesoras y profesores de secundaria bueno yo creo que hay que mirar con atención los procesos que se viven en la ciudad de Buenos Aires porque eso esa es la promesa del burrichismo o del caso de Milley y que están sumamente interesados en romper ese vínculo orgánico que nosotros tenemos con el Estado ¿no? en mediatizarlo mediante sí pequeño agregadito sí no digo que acá se ha dado de malestar sí y tenemos que hablar del malestar de los docentes y escuchar a los docentes de la ciudad y del país yo creo que además de plantear todo esto que es correctísimo yo creo que llegó la hora de escuchar más a los docentes porque el malestar de ellos expresa una situación social que comparten con gran parte del pueblo argentino entonces ya que hay elecciones el problema me parece y tenemos que escuchar para convencer pero no convencer y después escuchar sino escuchar y después convencer es al revés porque el malestar es muy grande y una gran parte de compañeros docentes han votado a Milley y otros han votado mal pero esto pasó antes y pasa ahora y lo mismo los alumnos en el caso de la escuela secundaria entonces hay que pensar una política para poder dirigirse a esos sectores a esos sectores en términos de primero y ante todo escuchar y como decíamos antes no bajar niña porque el malestar existe y el malestar juega un rol en esta elección porque justamente la salida que mucha gente ve hizo una salida individual desesperada ante el malestar y nosotros tenemos que cambiar el giro hacer un giro lo que decía Kicillof no solamente escuchar canciones inventar canciones es muy válido para estas elecciones bueno gracias muchas gracias Patricio muchas gracias a todos que hemos ganado muy bien muchas gracias por el diálogo por la discusión por la participación la verdad que se armó lindo para seguir pero bueno es una apertura así que en las próximas presentaciones los seguimos todos bueno vamos con los regalitos esto que es para nosotros Catamarca le entrega Patricia y Neuquén le entrega a Tono Castellín es el cuadrito del cumpleaños de los 50 años de Sintero ahí ¿podemos hacer una foto con los dos compañeros? no una foto con todos o nos ponemos por ahí hacemos con todos